Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, hello, hello. Yo soy Rafa Fernández y esto es el tribuno, bueno ya lo veis, de viaje. Volviendo a Melilla, volviendo a Melilla que estoy. Me hace gracia, vamos a hablar de varias cosas, os voy a hablar de varias cositas, de lo que es la libertad, lo que parece que están cogiendo como la libertad, que es algo muy ambiguo, sinceramente es muy ambiguo, ¿no? Pero quería hacer un apunte porque es curioso, llueve en toda España, llueve en toda España, pero llueve desde la semana pasada, hay un temporal de lluvia de la hostia, pero esta lluvia no es buena, lluvia de sequía, porque llueve y se seca España. El clima cambiático, pues hace que España se desertice. O vale, pues qué bien, de alegría, pues para estar desertizándose España y haber llovido poco, pues no veas la que ha caído toda esta semana, porque desde el lunes pasado, desde el domingo, y quizá un poco antes, porque en Jaén ya empezó a llover, pero no, esta lluvia es mala, esta lluvia no es la lluvia buena, no es la lluvia correcta, pero es que es muy curioso porque depende, si llueve con un gobierno socialista, es mala esta lluvia, es mala porque se está secando, hombre, la verdad es que ahora mismo por donde estoy pasando, muy, muy verde no es, ¿vale? Pero se está desertizando España. Bueno, yo recuerdo, yo viví en Galicia un tiempo, un largo tiempo estuve viviendo en Galicia, y me decía un señor mayor unos montes que habían allí en Orense, que allí lo único que había eran matorralillos, matorrales pequeños, tomillo, romero, pero no habían árboles, no habían árboles de ningún tipo. Y en los años 70, a principios de los 70, hubo pues una campaña, o llámale como quieras, que lo que se hizo fue plantar pinos en aquellas montañitas. A día de hoy, esas montañitas están verdes, con árboles como demonios de grande. Sí, tal cual. Se reforestó España en una cantidad importante, en los años 70. incluso la campaña fue ya anterior. Lo podéis buscar, pero ahora es todo lo contrario. Yo recuerdo que el Partido Socialista, cuando hizo las obras del tranvía en Jaén, tranvía que no existe, hicieron las catenarias, levantaron Jaén entero, mi madre pobrecilla, en paz descanse, cada vez que venía a Jaén, decía, hijo, pero van a encontrar el tesoro aquí, porque está todo levantado. Pero bueno, el tesoro no lo encontraron. Y recuerdo que tenían que arrancar una de las avenidas más importantes de Jaén, que es la Avenida de Madrid. La Avenida de Madrid de Jaén, de Jaén Capital. Arrancaron todos los árboles. Les dio igual. Y unos años antes, que estaba el Partido Popular, que tuvo que hacer no sé qué, y arrancó unos cuantos arbolitos, el Partido Socialista salió, vamos, que eso era poco más que para llevarlos al Tribunal de La Haya. Al Tribunal de La Haya, ¿eh? Crimen de guerra. Pero cuando lo hacen ellos, no. Esta lluvia, si gobierna el Partido Socialista, es una lluvia que está desertizando España. O sea, está todo anegado de agua. Pero vamos, hay barro, hay unos barrizales por todos lados. Pero este agua no es buena. mira, te voy a decir una cosa. En primer lugar, gracias a los que os habéis unido recientemente a este canal, os habéis suscrito, espero cumplir las expectativas y por lo menos os vais a informar, os vais a informar de muchas cosas que en muchos medios de comunicación pues no cuentan, no dicen. Por lo menos aquí os vais a enterar. Estaba mirando los carteles. Dicho esto, dicho esto, a mí me hace gracia cuando hablan de libertad. Cuando hablan de libertad me hace mucha gracia. ¿Por qué? Porque la libertad para el Partido Socialista es lo que ocurrió hace unos unos pocos años que sacaban a los violinizadores, ya me entendéis, a la calle. La libertad es acusar al hombre de que es un ogro y solo hay violencia machista. No sé, yo creo que la violencia es violencia. Claro que hay violencia machista, por supuesto, pero no todo. Hay de todo. pero solamente focalizan el tema este, además, con lo del biogén. Cuidado. Con lo del biogén. La libertad para un socialista es señalar a todo aquel que no piensa como él. Eso es libertad. Y muchas más cosas. Romper España es libertad. Separar España es libertad. Indultar a un señor que está acusado de terrorismo, indultarlo, no, amnistiarlo, eso es libertad. ¿Qué más? No lo entiendo. Yo creo que la libertad es no dañar al prójimo, hacer lo que a ti te dé la gana sin dañar al prójimo, que haya una verdadera igualdad, que haya una verdadera obligación para todos, que haya sentido común y muchas cosas más. Pero no. No. Ahora mismo estoy pasando por por Villator. ahí está ahí está el famoso cuartel de la legión de Villator. toda la leche. Esto es la leche, señores. En fin, ¿qué es la libertad? Escríbeme aquí abajo qué es la libertad para ti. ¿Tú qué piensas que es la libertad? Explícamelo un poco porque creo que me estoy perdiendo. En fin, chicos, quería saludaros y hacer acto de presencia. Estoy de viaje toda esta semana y estoy bastante liado. Besitos. Nos vemos. Hasta luego.